En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todo round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio pero no destine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Le pido que se quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, si quieres, yo me quedo pa' todo round Si ahí te la tengo viendo las estrellas Se me acelerado, se me acelerado Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En tu cuerpo puedo ver la definición Y como ella lo hace, no lo hace, no lo ha interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anitta, ya está Anitta, ya pa' verme Ya pa' verme, ya pa' verme, ya, 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 ya Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!